Muy buenos días familia Achiote, hoy vamos a preparar una ensalada de mango y manzana que estoy segura que te va a encantar. Lo primero que vamos a hacer es desinfectar un cogollo de lechuga romana, lo vamos a pasar por agua con vinagre o con bicarbonato o con cualquier desinfectante de verduras que tengas, luego lo lavas, lo secas y vamos a cortar tal cual como estás viendo, cortes bien pequeñitos, ordenas las ramas, luego le puedes dar vuelta y lo importante es que lo hagas bien chiquitico, de esa manera se ve mucho más bonita nuestra ensalada. Ahora lo vamos a llevar a nuestro cuenco o a nuestra ensaladera y vamos a continuar con el segundo ingrediente clave de esta ensalada, por supuesto que estoy hablando del mango, una pieza de mango, el mango debe estar maduro, lo vamos a pelar, ojo debe estar maduro pero debe estar firme, o sea que esté dulce pero que no esté muy maduro, eso es súper importante para las ensaladas porque si no lo que terminamos haciendo va a ser un puré de mango y eso no lo queremos, entonces pelamos el mango, lo cortamos en rodajas, yo voy a utilizar las dos más grandes, luego cortamos por mitades y vamos a hacer láminas, láminas delgadas y repetimos el proceso con las dos unidades, es decir un mango, se dieron cuenta el mango grande que estoy usando, si estás usando del mango común del pequeño puedes utilizar hasta dos unidades y una vez lo tengas así, está delicioso créanme, posteriormente vamos a cortar un puñado de nueces, vas a escoger las nueces que tengas en casa, las de tu preferencia, esto le va a dar un sabor espectacular a la ensalada, créanme, pueden usar almendras también si quieren, luego vamos a ir poniendo en la ensaladera para ir armando ya nuestra ensalada, es una ensalada también muy rápida y muy fácil de hacer, ahora vamos a poner media manzana, escoge una manzana que sea, que sea como crocante, que no sea como estas que son como arenosas, evita comprar esas, compra una que sea más bien cortante, puedes usar también manzana verde, media manzana y la cortamos siguiendo como el mismo patrón con el que cortamos el mango, la cortamos y listo mis amores, una vez las tengamos listas y lo que vamos a hacer es ponerlo en nuestra ensaladera, ponemos entonces los trozos de manzana, si quieres también puedes agregar incluso una manzana y mientras yo hago esto yo te invito a que nos regales un like, súper importante para nosotros o si no te has suscrito al canal yo te invito a que te suscribas y hagas parte de la familia aceto, se vienen muchas sorpresas en este 2024, el aderezo súper sencillo, una cucharada de vinagre balsámico, de aceto balsámico como usted le conozca, algunas personas le dicen aceite balsámico, lo agregamos y luego vamos a usar también una cucharada de aceite de oliva, este va a ser un aderezo que va a ser un aderezo dulce, porque naturalmente eso es lo que queremos darle a la ensalada, un toque dulce y yo pongo también adicionar una cucharadita de miel y luego lo que hacemos es mezclar hasta emulsionar muy bien todos estos ingredientes, como lleva el aceite de oliva van a tener que hacerlo con bastante bastantes movimientos hasta que logren tener esta vinagreta, una vez tengamos el aderezo listo lo agregamos a nuestra ensalada, generosamente como se pueden dar cuenta es perfecta, si quieren duplicar los ingredientes háganla y pónganla en cualquier mesa, cualquier celebración especial les va a encantar esta receta, si has llegado hasta acá yo te invito a que nos regales un like, si no nos sigues aún en todas nuestras redes sociales en instagram, en facebook, en tiktok por favor síguenos a chiote 18 y también te invito a que te unas a la familia chiote, a que nos sigas, a que por favor te suscribas y anotes la campanita en notificaciones para que te lleguen todas las recetas porque se vienen unas recetas exquisitas, espero que te animes a prepararla, si la preparas me envías fotos y la publicamos en instagram y espero que te haya gustado esta deliciosa ensalada de mango, al final todos los ingredientes de esta maravillosa receta al igual que en la cajita de descripción y quédate pendiente porque en febrero venimos con una sorpresa que tiene que ver con ensalada, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!